Policías de Tlajomulco de Zúñiga ubicaron en una casa deshabitada los cuerpos de tres hombres, en el cruce de Avenida Las Palmas y Alicante en Villa Fontana Acua. De acuerdo con medios locales, gracias a los vecinos fue que se reportó este incidente, ya que avisaron a las autoridades después de que encontraran sangre en el exterior de la casa. Pero la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga reporta que, en el recorrido de vigilancia de una de las unidades, elementos de seguridad pudieron vislumbrar un domicilio con la puerta abierta, en donde estaban los cuerpos de los tres hombres. Localizan tres cuerpos en el fraccionamiento Villa Fontana Acua de Tlajomulco. www.https2.t.co.4psox00v5pic.twitter.com.sxyeo3p, canal 44, arroba canal 44tv, august 7, 2018. Asimismo, afirmaron que los fallecidos presentaban impactos de bala. Agregaron que continuarán con las investigaciones para descartar más restos de humanos al interior de la casa. Según un policía municipal, al arribar al lugar localizamos efectivamente la mancha hemática en el exterior, y la puerta se encontraba entreabierta, por lo que de inmediato abrimos la puerta y avistamos tres cuerpos. En ese momento no estaba corroborado que estuvieran sin vida la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses serán quienes hagan los peritajes correspondientes para poder conocer detalles de las tres muertes. Hasta el momento se desconoce la identidad de los señalados. El pasado 18 de julio, en el mismo fraccionamiento, Villa Fontana Acua, encontraron los restos de siete personas, así lo declaró el fiscal Raúl Sánchez Jiménez. Así es, seguimos con la investigación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la identificación de cada uno de los cadáveres que ahí se encontraron y ver su situación, cuánto tiempo tienen que fallecieron, que fueron enterrados de acuerdo a los dictámenes aún siguen sin identificar los cuerpos, foto, arroba canal 44TV, con información de tráfico ZMG e informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.